Hola, buenas noches. Yo soy Alison Milton. Somos muy contentas y privilegiadas de ser el invitado del honor este año y por eso vamos a mostrar ayer algunas películas muy interesantes irlandesas. En total vamos a tener siete películas. Uno se llama The Queen of Ireland, la reina de Irlanda, sobre el tema del LGBT en Irlanda, sobre un drag queen que luchó para los derechos humanos en Irlanda y realmente causó un cambio social que nunca nosotros pudimos imaginar. También tenemos una película que se llama El Camino Voyage que es sobre un viaje como celta de un grupo de artistas que viaja de Irlanda hasta España en un barco hecho a mano, hecho de manera. El viaje es muy interesante. Tenemos The Song of the Sea que es una animación, es encantadora, mágica, muy bonita. Nosotros tenemos la industria muy fuerte de animación en Irlanda. ¿Qué más? Tenemos uno que se llama Mad Mary y Mad Mary es más para los jóvenes pero trata del tema de salud mental que en Irlanda nosotros tenemos nuestros problemas con eso. Y también tenemos uno que se llama The Runway que trata de un colombiano que llegó a Irlanda y se perdió en un pueblito pequeño y va a ver la película de la historia. Yo creo que la va a gustar. Es una selección muy interesante y trata de temas muy social, muy importante para la gente. Y muchas gracias La Séptima Arte. Yo sé que tiene muchos seguidores y les felicito por eso.